Buenas tardes a todos, todas, todos. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo el honor de declarar abierto a audiencia pública número 19 del 178 periodo ordinario de sesiones. Mi nombre es Flavia Piovesan, soy la segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana. Me acompañan en esta audiencia la comisionada Julissa Mantilla, que es relatora para los derechos de las personas mayores y además para los derechos de los migrantes. La comisionada Esmeralda, que es relatora para el tema de la niñez y además es relatora país México. La comisionada Margaret McCauley, relatora para los derechos humanos de las mujeres y para los derechos de los afrodescendientes. También tenemos el honor de contar en esta sesión con Soledad García Muñoz, nuestra relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Querida María Claudia Pulido, nuestra secretaria executiva interina. Todo el equipo de la secretaría y de la comisión. El tema de esta audiencia es la situación de los derechos humanos, las personas en movilidad humana en México y en Triángulo Norte. Decenas de organizaciones de derechos humanos hicieron la solicitud. Nuestro reconocimiento, nuestra gratitud por este momento, por visibilizar un tema de gran complejidad y relevancia para la región y para el mundo. La metodología será, inicialmente, la sociedad civil tendrá 30 minutos. En secuencia, la palabra será de la Comisión Interamericana por 30 minutos. Después, comentarios de la sociedad civil y cierre. Tengo el honor de ceder la palabra a la sociedad civil para sus 30 minutos. Muchas gracias. Por favor, la sociedad civil con la palabra. Hay que abrir el micrófono, por favor. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos y todas las presentes. Mi nombre es Francisco López, consultor de Casa del Migrante Guatemala, de Misioneros de San Carlos Escalabrinianos. Agradecemos el espacio otorgado a las distintas organizaciones socias correspondientes a los países de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y México. Con el propósito de evidenciar, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tema de la situación de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana en México y el Norte de Centroamérica. Por lo que evidenciamos las acciones inhumanas que han puesto en marcha los gobiernos, acciones que van en contra de las personas migrantes. En ese sentido, compartimos el testimonio narrado de una persona de origen hondureña, asistida por Casa del Migrante, quien fue deportada bajo la Cuerda de Cooperación de Asilo, ACA, siendo uno de los miles de migrantes a las que se les han violentado y vulnerado los derechos, sobre todo sus necesidades de protección internacional. A continuación, veremos la narración de la persona antes mencionada. Gracias. 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 Mil disculpas. Tengo 33 años, soy de Honduras. Salí de Honduras el 17 de febrero. A mi esposo lo mataron los de una mara MS. Teníamos cuatro negocios. Llegaron a casa a matar a mi esposo. Y luego yo me fui a vivir con mi mamá y ya comenzaban a rondear mi casa. Estaban rodeando mi casa. Una motocicleta se iba a parquear al frente de mi casa. Y salí el 17 de febrero como a las 1 de la tarde porque mataron a un vecino porque él había visto que habían matado a mi esposo. Llegué de la casa sola y ya mi hermano tuvo que hablar de emergencia con un coyote para que me ayudara porque, o sea, los nervios me sacaron de la casa. Cuando ya mataron a ese vecino yo tuve que salir de mi casa. Iba hacia Estados Unidos, Washington, donde se encuentran mis hermanas porque yo necesitaba apoyo de ellas con mis hijos porque yo ya no podía estar en Honduras. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llevaba mi memoria UCB donde están los videos de que matan a mi esposo. Llevaba la documentación que yo necesitaba. Yo puse denuncia porque estaban rodeando mi casa. No puso a mi necesidad. Mis papeles no me los recibieron. No tomaron, no leyeron mi UCB, no leyeron mi documentación. Y me dijeron que me mandaban para Guatemala. Cuando yo fui a cita con la juez, ya no me dicen nada más que me mandan para Guatemala. Yo supliqué que por favor leyeran mi caso, que yo andaba toda la documentación y ellos me dijeron que no había opción, que entendieran que me mandaban para Guatemala. Cuando yo les suplicaba, yo les dije por favor, lean mi caso, yo ando todo... Yo no vengo con una enmienda que no es eso lo que le preguntamos, que usted va para Guatemala. Y yo les dije, ¿cómo me mandan para Guatemala si Guatemala está tan cerca de Honduras? Y ellos dijeron que no era esa la pregunta, que tenía que irme y que fuera... Yo les dije, yo tengo derecho a pelear mi caso, a pelear así. Y me dijeron que fuera a pelear mis derechos a mi país. Me separaron de mi hijo de 14 años. En los 12 días que estuve detenida, donde yo podía ver a mi hijo, y mi hijo como es santo, él se acercaba a verme y a él, tanto a mí como a él, me lo apartaban, porque decían que era terminantemente prohibido estar en la ventana. Decía, ¿cómo es prohibido si es mi hijo quien está al otro lado? Me reúnen con mi hijo hasta el momento en que me mandan para aquí, para Guatemala. Cuando ya tengo el reencuentro, cuando ya nos estamos alistando para mandarnos. Cuando yo salí de Estados Unidos de inmigración, me dijeron que aquí iba a seguir mi proceso de asilo. Cuando yo entro, y a una pregunta en la embajada, me dicen que no, que el proceso no se sigue aquí. Que era una mentira que me habían dicho en Estados Unidos. Yo decidí quedarme en Guatemala porque no puedo entrar a Honduras, porque corre peligro la vida de mis hijos y mi vida. Me estoy dedicando a vender comida mientras encuentro una salida, porque a mi país no puedo regresar. Se me ha dificultado vivir en Guatemala por la pandemia, porque no he podido encontrar un trabajo. Y por mi caso, yo venía demasiado mal. Y no había ánimo de trabajar, porque venía muy mal, mentalmente venía muy mal. Yo no he recibido ningún apoyo del gobierno de Guatemala que llegué aquí. Me han dado el acompañamiento Casa Inmigrante, Pastoral de Movilidad Humana y ACNUR. Pues en un momento no hay lo que hacer porque la verdad que estoy muy cerca de Honduras y mi vida siempre corre peligro. Buenas tardes. Mi nombre es Yolanda González, del equipo de reflexión, investigación y comunicación Eric de Honduras. Respecto al contexto de movilidad humana en la región, nos gustaría resaltar cuatro puntos. En primer lugar, recordar que en el norte de Centroamérica miles de personas se ven forzadas a abandonar su hogar por la situación de desprotección y exclusión que sufren cotidianamente como consecuencia de políticas públicas autoritarias. El argumento de motivos económicos esconde una realidad de violencia estructural no reconocida. La mayoría de las personas huyen no porque esperan tener un futuro mejor, sino para poder tener un futuro, aunque sea incierto y marcado por el desarrollo. Esta situación se ha agravado este año por la pandemia del COVID-19 y los huracanes Eta e Iota, que han afectado a más de seis millones de personas en Honduras y Guatemala. La falta de actuación responsable de los gobiernos ha provocado una crisis reciente de inseguridad alimentaria, amenaza de enfermedades propias de estos desastres sumados al COVID-19 y crecientes riesgos de protección, lo cual impulsará la migración forzada en millones de personas centroamericanas, como ya han advertido las agencias humanitarias y como en este momento estamos siendo testigos de la caravana de cientos de hondureños que están intentando salir del país. En la ruta migratoria, las personas son expuestas a experiencias de violencia por parte de organizaciones criminales y de delincuencia común y a violaciones sistemáticas de derechos humanos de las propias autoridades. En Guatemala se han registrado denuncias de extorsiones por las autoridades guatemaltecas en los retenes a lo largo del país. Organizaciones de la red han documentado en 2019 el principal perpetrador de abusos y violencia contra las personas migrantes en tránsito, que es la Policía Nacional Civil, la cual ha intervenido en la movilidad de personas migrantes a pesar de que el Código Migratorio no lo permite, salvo por solicitud expresa del Instituto Guatemalteco de Migración. También se ha documentado el uso de fuerzas de tareas especiales para detener a personas migrantes, a pesar de que son cuerpos creados para el control del trasiego inicio. Además, este año se ha revelado la participación ilegal en cooperativos de control migratorio de agentes del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Por su parte, miles de personas entran a México por la frontera sur, la mayoría de los países del norte de Centroamérica, aunque en los últimos años ha aumentado el número de personas haitianas, cubanas, venezolanas y extracontinentales. En México también se han documentado decenas de delitos, intimidación, agresiones, asaltos, robos cometidos por las autoridades mexicanas, Instituto Nacional de Migración, Ejército, Guardia Nacional y la Comisión Federal. Por ejemplo, en enero de 2020, elementos de la Guardia Nacional de México detuvieron con golpes y gases lacrimógenos a más de 800 migrantes centroamericanos de una caravana. Por último, destacamos con mucha preocupación la criminalización de personas migrantes solicitantes de asilo y defensoras de derechos humanos a partir de los discursos de los gobiernos de la región que promueven la xenofobia e incluso incitan al odio. Esto se ha grabado en la pandemia, en la cual los gobiernos han culpado a las personas migrantes de propagar el virus y han aprovechado la crisis para cerrar sus fronteras, utilizando la pandemia como excusa para justificar políticas racistas y violatorias de derechos humanos. Un caso paradigmático reciente es la caravana que comenzó en Honduras en octubre. Los gobiernos de México y Guatemala dieron mensajes de que las personas extranjeras eran agentes transmisores de COVID y ponían en riesgo a la sociedad. Guatemala activó el protocolo de alerta temprana en zonas fronterizas que habilitaba a ciudadanos a reportar la presencia de migrantes para que las autoridades los detuvieran y deportaran. En México, el Instituto Nacional de Migración criminalizó el derecho a migrar al sugerir la aplicación generalizada de ciertos tipos penales a las personas extranjeras que ingresaran al país sin medidas sanitarias. Muchas gracias. Honorables comisionadas, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Macías Delgadillo. Soy directora de Asylum Access México, una organización en México con presencia en siete oficinas con presencia en el país. Brindamos representación a personas solicitantes de asilo y refugiadas. Y en esta ocasión hablaré sobre la situación de las personas solicitantes de asilo en el norte de Centroamérica y en México. Primero iniciaré por Honduras. Entre 2018 y 2019, el estado de Honduras recibió 209 solicitudes de la condición de refugiado. Esto representa un importante incremento en comparación a años anteriores. A pesar de que Honduras no es un país con una alta demanda de solicitudes de asilo, posee una normativa jurídica que debería ser suficiente para garantizar este número de personas solicitantes de asilo. Sin embargo, estas personas han manifestado la dificultad para acceder a un documento que les permita trabajar de manera formal. También han mostrado obstáculos para obtener documentos para la escolarización. Por otra parte, la resolución de la condición de refugiado en Honduras ha llegado a tardar más de dos años, que es muchísimo más del tiempo establecido por la ley, que son de tres meses. Por otra parte, en México también desde la red hemos documentado las barreras que enfrentan las personas con necesidades de protección internacional para integrarse en el país, ya que la ausencia de medidas por parte del Estado mexicano no les permite el acceso a sus derechos básicos. Las solicitudes de asilo han ido en incremento en México a partir de 2017. Sin embargo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no ha tenido un incremento en su presupuesto y en su personal ha sido mínimo. Ante este incremento de solicitudes de asilo, no es suficiente para llevar estos procesos. Los procesos están tardando más de los 45 días hábiles que establece la ley de refugiados. Están tardando entre seis y un año en poder tener una resolución. En este caso, determinamos que el sistema de asilo mexicano no está diseñado para los números actuales de solicitudes y esto implica varios retos para lograr un asilo de calidad, ya que no se lleva un adecuado estudio de su caso. En el caso de las personas solicitantes de asilo que no hablan el idioma español, no cuentan con información oportuna para acceder al procedimiento de asilo. Durante sus procesos, tienen que firmar documentos sin que tengan conocimiento de qué están firmando. Y esta práctica es muy constante dentro de los centros de detención migratoria, ya que no se garantiza tampoco que tengan una representación legal. Todas estas barreras se han agudizado en el contexto de la actual pandemia por COVID-19, ya que las autoridades han suspendido los plazos para emitir documentos migratorios y también resoluciones de determinación de la condición de refugiado. En este caso, las personas no pueden acceder a servicios de salud, alimentación. Además de que muchas personas que estaban en detención después de haber sido liberadas bajo presión y amparos interpuestos por la sociedad civil, fueron abandonadas en la frontera sur de México. Y esta red tiene casos documentados bajo esta situación. Por otra parte, es muy preocupante que el gobierno mexicano, lejos de erradicar la patria, esté creando apátridas, ya que entre 2017 y 2020, alrededor de 2.500 personas fueron declaradas como apátridas. Esta práctica la vemos muy constantemente en las estaciones migratorias, ya que a personas que están dentro de las estaciones migratorias se les da un oficio de regularización migratoria como apátrida. Sin embargo, cuando salen de la estación migratoria, es muy difícil que puedan tener acceso a esta documentación migratoria. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha violentado el sistema de asilo regional en complicidad con los gobiernos de México y Centroamérica, ya que bajo el programa Quédate en México, más de 65.000 personas solicitantes de asilo han sido devueltas a México bajo este programa para esperar sus procesos. Estos procesos los tienen que esperar en ciudades con altos índices de violencia, como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros, donde han sido estas personas expuestas también a la violencia, siendo víctimas del crimen organizado, víctimas de secuestro y víctimas de explotación sexual, entre otros. El gobierno mexicano se comprometió a recibirles en el país. Sin embargo, estas personas no han recibido la atención necesaria por parte de las autoridades mexicanas y mucho menos se les ha garantizado su seguridad y el acceso a sus derechos básicos. Por otra parte, en el caso de Guatemala, bajo el programa de Tercer País Seguro o el Acuerdo de Cooperación de Asilo, suscrito entre Estados Unidos y Guatemala, ha trasladado a 939 personas de nacionalidad hondureña y salvadoreña, como es el caso del video que vimos al inicio. En su mayoría son mujeres y niños que no cuentan tampoco con la garantía de acceso a sus derechos básicos. El ACA se ha implementado de tal manera que empuja a las personas trasladadas a desistir de sus peticiones en Estados Unidos. Estas personas en Guatemala tienen un plazo injustificadamente de 72 horas para tomar la decisión de solicitar o no asilo en Guatemala. Guatemala también es un país con un sistema de asilo confuso e ineficaz que tampoco garantiza la protección de las personas. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yuridia Salvador y pertenezco al Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Trapachula, Chiapas. Las organizaciones de la sociedad civil vemos con preocupación que a pesar de contar con marcos regulatorios y asumir compromisos internacionales para la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, las políticas migratorias en los estados del corredor Centroamérica-México-Estados Unidos se basan en un control migratorio cada vez más estricto de las fronteras a través de la militarización, deportaciones masivas y prácticas de detención migratoria sistemáticas. A partir del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos firmado en junio de 2019, México se comprometió a contener los desplazamientos de personas en sus fronteras norte y sur, para lo cual ha desplegado a miles de elementos de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad integrado en su mayoría por militares, cuya formación e instrucción está basada en la protección de las fronteras y no de las personas. Bajo esta política, el Instituto Nacional de Migración ha nombrado a personas con perfil militar en tareas directivas y de representación en 18 de los 32 estados del país, en trasor de lo cual la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó su preocupación a través de un posicionamiento público suscrito por organizaciones y albergues. La militarización de las fronteras y ausencia de garantías no es una práctica exclusiva de México. El Salvador creó en 2019 su primera patrulla fronteriza con un apoyo económico de Estados Unidos de más de 150 mil dólares para, entre comillas, mejorar la cooperación e impedir la migración irregular desde y a través de Centroamérica. A partir de un discurso tendencioso sobre la promoción de la migración ordenada, segura y regular, México, Honduras, Guatemala y El Salvador desestiman las causas estructurales que obligan a miles de personas a salir de sus países para preservar su vida y su dignidad. En consecuencia, las detenciones y deportaciones se han incrementado y recrudecido. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las personas sujetas de protección internacional no pueden ser rechazadas en frontera o expulsadas sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones, el gobierno mexicano aumentó las deportaciones masivas al pasar de 82 mil expulsiones en 2017 a más de 149 mil en 2019. El 87% de las personas detenidas entre 2013 y 2020 fueron deportados, la mayoría de ellas sin acceso a información suficiente sobre su derecho a solicitar asilo ni una evaluación oportuna de sus necesidades de protección internacional. La detención por motivos migratorios es una práctica sistemática y no una excepción. En México, el número de detenciones se duplicó en dos años, pasando de 93 mil en 2017 a más de 182 mil para 2019. En las llamadas estaciones migratorias que son centros de detención de personas migrantes y con necesidades de protección internacional, las organizaciones hemos documentado hacinamiento, falta de acceso al agua y aseo personal, a una alimentación adecuada y suficiente, poca o nula capacidad de atención médica y psicológica y en general escasa o nula información para las personas sobre sus derechos y el estado de sus procedimientos, así como la improvisación de espacios de detención en momentos críticos que tienen consecuencias, que tienen como consecuencia severos impactos en la integridad física y psicológica de las personas. Es particularmente grave la detención en Honduras, Guatemala y El Salvador, países donde anteriormente no se detenía a migrantes y solicitantes de asilo y refugio. Las condiciones de vulnerabilidad a las que son expuestas las personas en detención migratoria en México se han agravado y hecho más visibles durante la crisis por COVID-19. Pues a pesar de que el Instituto Nacional de Migración negó en reiteradas ocasiones el contagio en las estaciones, dos periodistas expusieron un informe del propio instituto que da cuenta de que al 26 de octubre hubo por lo menos 52 casos positivos de COVID de un total de 78 pruebas aplicadas únicamente. La desinformación y negligencia con la que se han conducido las autoridades para la atención de la población migrante y refugiada durante la pandemia ha ocasionado vulneraciones al derecho a la salud, a la integridad, a la vida, a la seguridad jurídica llevadas hasta sus peores consecuencias como en el caso de la muerte de una persona de origen salvadoreño el 22 de abril que se encontraba detenido en Ciudad de México y que a pesar de haber presentado síntomas de un cuadro infeccioso respiratorio y otras comorbilidades no recibió atención médica. O la muerte de una persona de origen guatemalteco durante la protesta incendio en la estación migratoria de Tenosique, sumado a la violencia física y psicológica ejercida durante esta y otras protestas de las personas en detención prolongada, quienes no tienen ninguna certeza sobre sus procesos o deportación ante la excusa del cierre de fronteras. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Yuridi Barahona y represento al Consejo Noruego para Refugiados. En esta oportunidad voy a hablar de algunos elementos a resaltar sobre las condiciones de las personas deportadas en los países de retorno. En medio de la dramática situación de emergencia sanitaria que enfrentan los países con anquilosados sistemas de salud, varios gobiernos han violentado en reiteradas ocasiones los derechos de las personas migrantes con posibles necesidades de protección. Mientras que los estados tienen la responsabilidad de proteger la salud pública, medidas tales como los cierres de fronteras, las restricciones de movilidad y las deportaciones sin el debido proceso han violado derechos fundamentales tales como el derecho a solicitar asilo. Según la Iniciativa de Movilidad Humana, en Guatemala se vio la deportación de más del 80% de las 3.000 personas hondureñas de una caravana en el mes de octubre. Intentaron cruzar el país y no se les permitió y se les reitó consideraron diferentes vulneraciones a sus derechos. En México, las personas que son privadas de libertad en estaciones migratorias no han contado con las condiciones de protección contra la posible adquisición del virus y personas en situación de vulnerabilidad han sido devueltas a sus países sin ningún análisis de caso para su regularización. En El Salvador, a octubre del 2020, 9.251 personas han sido deportadas de México y Estados Unidos. Entre ellas, el 15.9% son mujeres y el 41.1% representan a niñez y adolescencia. De ellas, el 33.7% han referido que migraron por situaciones de violencia e inseguridad. El Estado guatemalteco restringe las garantías constitucionales y las normas del derecho internacional de los derechos humanos, al no permitir el libre tránsito de personas migrantes a través del decreto gubernamentativo número 18-2020. En el año 2020, las organizaciones de la sociedad civil han tenido una participación activa respecto al fenómeno de la movilidad, sustituyendo así las funciones del Estado, realizando acciones que van desde la atención de casos de personas deportadas con necesidades de protección, asistencia humanitaria, acompañamiento liberal y apoyo a la búsqueda de soluciones duraderas. También se ha mantenido presentando constante evidencia a través de informes anuales, informes especiales y pronunciamientos sobre la gravedad del desplazamiento forzado y personas deportadas con necesidades de protección en la región. Es importante mencionar que, aunque El Salvador se encontró en estado de excepción teniendo el confinamiento obligatorio como medida, el fenómeno de la migración no se ha visto disminuido. También podemos ver el rol protagónico que han tenido las instituciones de sociedad civil ante los casos de personas deportadas quienes regresan en las mismas condiciones o peores de las que tenían antes de emigrar. Sumando a esto la deuda obtenida por el viaje realizado, lo cual implica que requieren apoyo para atender las necesidades de salud física, emocional, la parte de reintegración de las actividades escolares y otras opciones educativas, así como la cooperación de iniciativas económicas y fortalecimiento de lazos familiares y comunitarios. Y es ante estas necesidades inmediatas que las organizaciones de la sociedad civil son las que han brindado la atención sin el apoyo del Estado. Por la pandemia El Salvador, Honduras y Guatemala cerraron sus fronteras. A pesar de ello México y Estados Unidos siguen llevando a cabo deportaciones. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para reanudar la repatriación de personas centroamericanas, el gobierno mexicano implementó una práctica sistemática de abandonar a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en puntos fronterizos irregulares, trechos, carreteros y en los suburbios de ciudades fronterizas como Tapachula, Chiapas y Tabasco, sin ningún tipo de protección, asistencia e información y en horas de la madrugada. En este sentido los retos continúan siendo enormes. Estos retos van desde que los Estados reconozcan las obligaciones que tienen en materia de protección y la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Hasta que se les permita también a las organizaciones de la sociedad civil participar activamente en la solución y atención de las causas estructurales de estas problemáticas. Gracias. Y finalmente, y aunque vemos que el tiempo va en contra ya, inicio con las peticiones y recomendaciones y luego lo puedo retomar si el tiempo se acaba. Soy Vinicio Sandoval del Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador, Gemíes, y a esta Comisión Interamericana pues proponemos las siguientes propuestas y peticiones en el minuto que me queda. Que se solicita a los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras información cualitativa y cuantitativa sobre sus políticas migratorias que han implementado en los dos últimos años 2018 al 2020 y en particular y de manera prioritaria dos cosas. La cantidad de los recursos públicos y privados dirigidos a esfuerzos de control y restricción migratoria versus la cantidad de los recursos públicos y privados dirigidos a los sistemas de protección y el número, perfil y ubicación de las personas deportadas o rechazadas en sus fronteras durante los últimos dos años y la misma información referente a personas detenidas en centros migratorios y las personas nacionales retornadas al país de origen. Me quedo por acá por el tiempo y lo retomamos cuando vuelva la palabra Sociedad Civil. Por favor, si quieres proseguir por más dos minutos. Excelente, muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Pedimos que la comisión también realice un monitoreo continuo y riguroso de la situación de las personas migrantes en la región a través de la pronta realización de una serie de visitas sin loco a las zonas fronterizas norte de México, entre Centroamérica y México y entre Guatemala y Honduras. Además, que la comisión impulsa y promueva ante los órganos políticos y los estados miembros de la OEA los objetivos y estrategias propuestas en esta audiencia en la adopción de sus futuras resoluciones y declaraciones sobre las personas migrantes. Frente a los fenómenos de las caravanas de migrantes, que se exhorte a los estados de la región a garantizar el derecho a salir de cualquier territorio, a buscar y recibir asilo, a la no devolución y a la garantía del debido proceso en todos los trámites migratorios y procedimientos de reconocimiento del Estatuto de Personas Refugiadas. Y hacemos de manera particular el llamado a que México y Guatemala se abstenga de seguir utilizando y promoviendo discursos xenófobos que estigmatizan a las personas migrantes y refugiadas y ponen en riesgo su integridad y vida. Que los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras deroguen los decretos de acuerdo de cooperación de asilo con Estados Unidos y que el gobierno de México ponga fin al programa Quédate en México. Que las autoridades migratorias de los países de la región proporcionen información sobre el derecho a solicitar asilo y faciliten el acceso al procedimiento de asilo garantizando las alternativas a la detención. Que las autoridades migratorias de los países de la región activen mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes, mujeres y grupos que ameriten un trato diferenciado y que estos gobiernos cesen el hostigamiento, persecución y persuasión para que las personas migrantes desistan de su derecho a la migración y por el contrario garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. Y el último párrafo, en contexto de la pandemia del COVID, solicitamos a los estados garantizar los derechos a la población migrantes, solicitantes de refugio y desplazadas, a que las autoridades se abstengan de usar comunicaciones relacionando a la migración como factor de riesgo en la pandemia, que también garantice servicios de salud a las personas en contexto de migración y que cese la detención por motivos migratorios, así como se brinde atención médica a las personas que se encuentran en detención migratoria en los países que lo aplican. Y finalmente una recomendación y una petición muy fuerte de sociedad civil a la Comisión Interamericana que use el espacio de observación que tiene en la conferencia regional sobre migración. Creemos que es un espacio en donde participan 11 gobiernos de la región, desde Canadá hasta Panamá, y que la Comisión Interamericana es observadora y que puede aportar impresionantes diálogos y reflexiones en ese diálogo. Sobre todo que el próximo año 2021 la presidencia pro-témpora estará en México y creemos que la Comisión puede dar grandes aportes a esa discusión regional sobre el tema de migración. Muchas gracias y quedamos atentos y atentas a sus comentarios. Muchas gracias. El reconocimiento de la Comisión Interamericana por este esfuerzo de articulación, de organización de más de 20 organizaciones de Guatemala, El Salvador, México, Honduras, con muy valiosa información. Ahora cedo la palabra inicialmente a mi querida colega comisionada Julissa Mantilla, que es la relatora para los derechos de migrantes y además para derechos de las personas mayores. Por favor, comisionada. Muchas gracias, comisionada Piavesa. Un saludo muy cordial a cada una de las personas de las organizaciones que hoy nos acompañan y de manera muy especial a todas las comunidades que se están conectando, ¿no? Además de las organizaciones, a todas estas personas en movilidad humana, y voy a usar esta categoría amplia, que tiene mucha expectativa en la Comisión Interamericana. Primero, ratificar, sobre todo en este Día Internacional de los Derechos Humanos, ratificar nuestro compromiso con ustedes permanentemente. Yo escuchaba a Yolanda cuando hacía en su intervención una presión muy importante, ¿no? Que más allá de las desigualdades económicas, las situaciones de acceso a DESCA, que son reales, estas dificultades, hay una situación de violencia, hay una situación de persecución, y es decir, hay violaciones de derechos humanos que son, que están a la base en la causa también de la movilidad humana. Y me parece que es importante porque desde la Comisión Interamericana tenemos claro que no se trata el problema de un país, del país de origen o del país de tránsito o del país de acogida. Es un problema de derechos humanos que cruza toda la región y que requiere una respuesta coordinada e integrada. Eso en primer lugar. Y además también resaltar, por eso decía que la relatoría que tengo a cargo trabaja con este concepto amplio, porque en sus testimonios, en la información, nos han hablado del tema de migrantes en general, de los solicitantes de asilo, que es otro grupo que incluye esta relatoría, de las personas apátridas, ¿no? La apatridia que se va generando y se va generalizando, las víctimas de trata, si bien ustedes lo mencionaron en algunos casos, el vínculo con organizaciones criminales, todos estos grupos son prioritarios en el trabajo de la relatoría. Entonces, en esa línea, toda la información que ustedes nos puedan dar nos sirve muchísimo. Es importante además, y la Comisión y la relatoría lo tienen muy claro, la necesidad de la formación de funcionarios y funcionarias, en primer lugar los que tienen a cargo el tema migratorio, pero también la policía, también la diplomacia, también fuerzas armadas, patrullas, en general. Porque una persona migrante o solicitante de asilo que ingresa a otro estado puede sufrir y estar en contacto con cualquier autoridad. Y principios básicos como la no criminalización de la migración, pareciera que solamente lo saben las personas que están vinculadas al tema. Pareciera que hay una especie de licencia de que, como no eres de esa región o no eres de ese país, vives en miedo porque tú percibes que cualquiera te puede detener y cualquier autoridad percibe que lo puede hacer. Entonces, creo que esa es una labor importante que es de la relatoría a sus grupos. En esa línea, además de estos diferentes grupos, también agradecemos toda la información que nos puedan dar con esta mirada interseccional. ¿Qué está pasando con los niños y niñas que viajan solos o acompañados? ¿Qué está pasando con las mujeres, con las personas mayores? A nosotros nos interesa de manera muy especial también la situación de las personas mayores. Hay una situación que, si bien no se ha mencionado expresamente, es un problema gravísimo de derechos humanos y es aquellas mujeres sometidas a violación sexual, que resulten embarazadas producto de esa violación sexual, ¿qué es lo que pasa con su salud sexual y reproductiva? ¿Qué pasa con esos niños y niñas que nacen en otro país, que no se sabe quién es el padre necesariamente? Estoy empezando las carreteras migrantes y en esa ruta de idas y de venidas. Entonces, esta información creo que es importante visibilizarla. En esa línea, recordar algunos trabajos de la Comisión Interamericana, la Resolución 419, los principios interamericanos que la Comisión el año pasado aprobó y que invitamos a difundir permanentemente porque incluyen artículos específicos sobre el principio pro persona, el principio 3, que los funcionarios, que en general se tiene que interpretar lo más favorable. Y lo más favorable para una persona migrante, con todo respeto, no es que la voten, la expulsen a otro país que ni siquiera es su país y se deshagan de él. Las personas, como ustedes lo saben, más allá de la nacionalidad, la dignidad no tiene nacionalidad y tampoco se define por tener o no pasaporte. Entonces, acuerdos migratorios son muy importantes, pero no deben disimular las expulsiones y luego no hacerse cargo de esas personas. Un acuerdo migratorio tiene que facilitar el respeto de los derechos y dentro de las autonomías estatales, pero no pueden ser acuerdos que hagan salir del problema y no volverse a ocupar. En ese sentido, invitaría también a usar y a que trabajemos en conjunto con esta discusión de los principios. Recuerdo además que ahora el 18 de diciembre vamos a presentar un informe de la relatoría vinculada al debido proceso, más la guía práctica de aplicación. Y esto es muy importante porque ustedes mismos han mencionado las dificultades del debido proceso. Pareciera que el debido proceso se ha entendido solamente para los procesos judiciales o administrativos tradicionales y no, como lo ha dicho ya la Corte Interamericana, que las personas migrantes tienen derecho a un recurso, ¿no? El principio no de evolución y todo eso que ustedes también saben sin duda. Quiero también comentarles que hemos ya aprobado una nota conceptual para un informe particular sobre la protección regional de las personas en contexto de movilidad humana en Centro y Norteamérica. Y vamos a abordar la situación de las personas migrantes refugiadas y retornadas justamente en la región que ustedes están trabajando. O sea, que creo que ahí vamos a tener un vínculo muy importante. Y anunciarles también la primera visita virtual que va a realizar la Comisión Interamericana a México la próxima semana. Tenemos muy presente, y aquí quiero saludar también la labor de la Secretaria Ejecutiva y de todo el equipo que está facilitando esta visita. Tenemos muy presente los problemas que se están dando, no solamente en México en cuanto al país, sino todo lo que tiene que ver con la frontera, el caso de Tenosique, las carreteras, perdón, las caravanas migrantes, los centros migratorios, principio no de evolución. Y tenemos una agenda de temas a tratar, con lo cual cada uno de los insumos de ustedes son de suma utilidad. Agradezco nuevamente su presencia y desde la Relatoría estamos muy pendientes para seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Ahora cedo la palabra a comisionada Esmeralda, que es relatora para México, además de relatora para Núñez. Por favor. Bueno, yo saludo también a todas las representantes de la sociedad civil que han solicitado esta audiencia. Mi reconocimiento por este trabajo, por esta entrega. Es un tema complejo, es un tema difícil. Y bueno, el Triángulo Norte, que no sé por qué le ponen ese nombre, como que ya partimos de ahí, de ahí, de un señalamiento, ¿no? Muy particular. El tema migratorio, la comisionada Yulisa, que es relatora para la temática, tiene para la comisión una importancia, porque no solo interseccional todos los grupos que están afectados por este fenómeno, sino también los impactos en todos los derechos. Son afectados todos los derechos. Desde esta posibilidad de saber a qué país pertenezco, pues. Entonces, y creo que hace falta a la comunidad internacional esta conciencia de responsabilidad regional, de responsabilidad compartida, sea de destino, de origen, de tránsito, la posición que le corresponda en su momento. Y no será fácil esta convocatoria que hay que hacerle a los países, porque hay detrás también una posición que se aparta, sencillamente, de los principios que el movimiento internacional haya podido generar. Se trata de la propia criminalidad organizada que forma parte de este drama, este drama humano tan complejo. Yo solo quería apuntalar como relatora para México que el tema de esta visita que va a ser virtual, no sé cómo la vamos a trabajar, pero estamos pidiéndole a México, desde que tuvimos la oportunidad de ir a la frontera sur, a la frontera norte de México, por la frontera sur de Estados Unidos, y que estuvimos allí viendo directamente la tragedia que viven las personas que están en una situación de movilidad humana. Es un concepto que me parece que tenemos que impulsar más que migrantes para darles esa integralidad de la protección que se necesita. Y habíamos estado en un pendiente de ir directamente a la frontera de México con Estados Unidos, pero también a la de México con los países del Triángulo Norte. Para mirar la situación, lamentablemente no lo pudimos hacer de esa forma. Vamos a ver cómo se avanza en esta programación que tenemos. Sé que la Secretaría ha estado muy interesada en realmente lograrlo, porque es el mecanismo que puede tener la Comisión para México, que tiene precisamente un papel preponderante en esta situación, porque es el paso obligado. Y ya a mí me molesta que se habla de que los migrantes están en búsqueda del sueño americano. No están buscando ningún sueño americano. Están viendo a ver cómo sobreviven. El testimonio que nos han presentado hoy, esa es la prueba de que esa es la realidad. Entonces, por eso, para la Comisión, esta visita puede ser un elemento importante de comunicación con el Estado para evaluar precisamente cuál es la visión que tienen los funcionarios de las respuestas que hoy se están dando y que ustedes lo que nos indican es que sencillamente no hay respuestas. Lo que hay es sencillamente las violaciones múltiples de los derechos humanos de todas estas personas. Por eso, también toda la información que nosotros podemos tener por parte de ustedes en esta visita seguro será de mucha utilidad. Quiero destacar el trabajo que en esta materia también ha hecho la Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, precisamente por el impacto que tiene esta situación en todos los derechos de las personas, en particular sus derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias por ese empeño de la Redesca. Y a ustedes, mi reconocimiento por todo el trabajo realizado y la continuidad en él como una lucha permanente que hay que mantener. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Ahora cedo la palabra a la comisionada Margaret McCauley, que es la Relatora para los Derechos Humanos de las Mujeres y Derechos Humanos de los Afrodescendentes. Por favor, comisionada, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. Y me da consulta. Que me ha dado gracias. Justo. Ahora, quiero decir. Que me da solicitamos. Y me da solicitamos. Me简 aquí. Me da solicitamos. ir a la ciudad de Bordertown y seguir con lo que continúa sucediendo. Hay que avisarle a Margaret que no se le está escuchando. La situación de migrantes y personas de movilidad no es una simple manera. Lo siento Margaret, lo siento. Esmeralda te pidió hablar más fuerte. ¿Estás hablando conmigo? Sí, por favor, si pudieras hablar más fuerte. Translación. Ah, perdón Margaret, si puedes hablar más alto. Es una solicitud de la comisionada Esmeralda, por favor. I didn't hear you. You said it's in English. No, no, yo en español para hablar un poco más alto. Esmeralda no está. It doesn't seem to be a new volume. Can you hear me? Yes. Yes. Please, go on, go on. I can't hear you. Sorry. Sorry. And I don't hear the translation. So let's just continue. Please. We have a powerful bullying state in the USA. que usa y ha usado en los últimos cuatro años y más, incluso antes de eso, la fuerza y la fuerza y la fuerza y la fuerza de la fuerza de los países en necesidad de hacer lo que quiere en relación a los migrantes de la economía. Y la respuesta a eso, necesitamos la economía y financiera, creo, a la economía mundial. Y creo que soledad puede ayudarnos con eso. Porque, unless los países y poderosos países hacen lo que deberían hacer vis-a-vis de los pobres países, esto va a continuar. Porque los pobres países no deberían ser capaz de lidiar con los problemas dentro de sus bordes. O sea, no tienen los recursos para lidiar, o no tienen los recursos para lidiar. O sea, no tienen el poder de lidiar. Y así, los problemas festeren domesticamente. Y las personas están obligando a salir, porque no quieren vivir en peligro cada día. Las personas no quieren tener sus hogares y sus hijos no quieren tener sus hogares y sus hogares y sus hogares y sus hogares y sus hogares. Así, ellos van a salir. Y los países que van a salir, son iguales a los que van a salir. Excepto por México, que es en la posición, creo, en la posición de suficientemente para decirle a los Estados Unidos, ¡Vamos! ¡Vamos! No voy a hacer lo que quieras. ¡Vamos a decidir por mí mismo! Pero no lo hizo. No lo hizo. Así que estamos enfrentando esta cajada, esta cajada, como lo dijiste, Esmeralda. Es una cajada humanitaria. Esta bien, esta cajada humanitaria, pero no lo hizo. Esmeralda. Esmeralda. ¿Qué pasa con el presidente de los Estados Unidos? ¿Se creen que la nueva tripulación en los Estados Unidos va a cambiar las políticas de migración de migración y acciones? ¿Quiénط de cómo lo hacen? ¿Puedo en fin? ¿Y si no lo hacen? Porque es un gran negocio para negociar. Los centros de detención son priváticamente dirigidos y robando millones de dinero de personas de hogar. Entonces, ¿cuándo esto ocurre? Y no es solo en nuestra región que esto ocurre. Esto ocurre en el resto del mundo. Esto ocurre en Europa. Así que, literalmente, estoy tirando de mi cabello. ¿Cómo podemos resolverlo? Porque la Comisión ha estado hablando, ha estado hablando, ha estado haciendo press releases, ha estado haciendo preguntas de los estates. Ha estado comentando lo que deberían hacer para la humanidad de los hogares. La humanidad de los hogares, los hombres, los niños, la humanidad de los hogares. Pero no ha cambiado, ha estado cambiando. Ha estado cambiando. Así que, creo que sí. No. 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 que el nuevo presidente de la U.S. podrían cambiar las políticas que están en place. Porque si pueden, se pueden disminuir. Pero pueden desmantar todas estas abilaterales con México y los países del norte de China. Entonces, ¿qué piensas? Yo creo que pueden, pero tendrán tiempo. Pero me gustaría escuchar sus respuestas. Gracias. Muchas gracias, comisionada. No digo nada sobre las mujeres, porque Ulissa ya ha hablado sobre los actos egregios de la violencia y las consecuencias de la violencia. Pero hay otras... El exceso de la violencia y así, que sigue. La violencia de salud. La violencia de salud en los lugares de México. Ya que encima de los niños de la violencia, los niños de salud, los niños de la violencia. He y su familia en México. Si no ha visto algo así en mi vida. Y yo siempre tengo de una esposa de una de niemandes. sobre eso. Entonces, hay tantos aspectos. Entonces, quizás deberíamos estar lidiando con un nuevo ejecutivo en los Estados Unidos para intentar convencerlos de hacer algo que es diferente de lo que está pasando. Gracias. Muchísimas gracias, vicepresidenta Pio Besán. Un abrazo muy grande a todas las comisionadas hoy en un panel netamente femenino de mujeres y también a la secretaria ejecutiva interina. Un saludo muy cordial a todas las organizaciones y personas que nos han dado su información tan valiosa en esta audiencia. Esta es una audiencia de mucha importancia también para el mandato que tengo a cargo para la comisión, especialmente por referirse a Centroamérica y México, zona donde estamos llevando adelante precisamente un proyecto muy importante que tiene como finalidad principal relevar la situación de los DESCA, de las poblaciones especialmente más vulnerabilizadas en los países de Centroamérica y México, por supuesto, con una perspectiva de movilidad humana. En ese sentido, estamos trabajando codo a codo con la comisionada Yulisa Mantilla, que como ya anunció, llevará a cabo un informe sobre esa región y también desde la red esta llevaremos a cabo un informe sobre las cuestiones que hacen a la pobreza en en esa zona geográfica. Y en ese sentido yo quiero aprovechar esta audiencia para abrir las puertas del mandato a sus organizaciones, a que también nos puedan compartir aquellas informaciones que consideran relevantes en temas DESCA, en temas de pobreza. Como bien se explicaba desde el principio de la audiencia, no solamente la pobreza y las causas económicas están detrás de la movilidad que se produce en Centroamérica y México, ¿verdad? También hay una multiplicidad de causas y de consecuencias de esas causas. Como nos lo señalaba el testimonio que hemos escuchado de una mujer que en realidad se fue huyendo de la inseguridad en su país y sin embargo al llegar al país donde finalmente terminó por el tránsito de su viaje migratorio, vio afectado sus DESCA y nos contaba cómo tiene que trabajar en la informalidad y ver fuertemente limitados sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Eso es lo que queremos relevar, lo que sabemos que está además especialmente crítico en esta situación de pandemia y por eso yo me quedo muy especialmente con las últimas recomendaciones que hacían y que sé que también están muy presentes para la Comisión. Por ejemplo, sus resoluciones 1 y barra 4 2020 sobre pandemia y derechos humanos en las Américas, como sobre derechos humanos de las personas con COVID-19 y comunicados de prensa relacionados, la Comisión ha hecho llamados muy fuertes y vigorosos en este sentido. Yo quiero aprovechar su petición junto para reivindicar ese llamado a la Comisión, hacerlo muy de la redesca también por estar tan expuesto al derecho a la salud de los tiempos que vivimos. Ustedes hablaban, por ejemplo, de cómo determinados discursos están enfatizando la xenofobia al hablar de que las personas migrantes son un riesgo de contraer el virus y en realidad es más tiempo de solidaridad, como muy bien han señalado las comisionadas, que de estimular la xenofobia. Un llamado muy especial a que se acabe con esos discursos, también a que se atienda debidamente a la población migrante, como ustedes lo han solicitado, y a que se atienda debidamente a la población migrante en las estaciones migratorias. Toda la información que nos puedan compartir a este respecto será muy bienvenida porque es una preocupación muy grande de la Comisión y especialmente de la redesca, todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nuestra relatora, ahora cedo la palabra a María Claudia Pulido, secretaria de la Comisión. Por favor, María Claudia. Muchas gracias, vicepresidenta. Dos asuntos muy puntuales. Por un lado, agradecer la mención que hicieron tan importante a la Conferencia Regional de Migraciones. Efectivamente, la Comisión es observadora de ese mecanismo y será muy importante que dentro del Plan Operativo Anual 2021 podamos incorporarlo dentro de la relatoría, el trabajo de la relatoría para movilidad humana que está aquí, pues, la relatora. Y además, solamente un punto, en caso de que surja la duda frente a lo que es una visita virtual, entonces, en tiempos de pandemia lo que se decidió fue no permitir que el COVID nos impidiera de realizar una visita tan importante, tan esperada y aprovechar la tecnología para acercarse tanto a las autoridades mexicanas como a las organizaciones de la sociedad civil. Por eso no quiere decir que en el futuro que sea posible, la Comisión no pueda realizar la visita a los centros de detención, a las estaciones migratorias, que sabemos que esas visitas no se pueden sustituir de manera virtual. Pero es la forma como la Comisión se está acomodando a las exigencias de la pandemia. Eso era. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, María Claudia. De mi parte, yo tengo una consideración general y dos preguntas específicas. La consideración general es que para la Comisión interamericana hay que incorporar cada vez más el enfoque de derechos humanos para enfrentar el drama de la movilidad humana. O sea, aquí, para el sistema interamericano tenemos el Corpo Juro Interamericano que enfatiza el principio de la igualdad y no discriminación. Aquí enfatizo las palabras de la relatora Julissa cuando destacaba la dignidad no tiene pasaporte. O sea, nadie puede tener menos derechos en virtud de su nacionalidad. O sea, la nacionalidad no puede ser criterio para debilitar derechos. Y además, el Corpo Juro Interamericano rechaza la criminalización, la militarización en este percurso de la movilidad humana. Entonces, para la Comisión es muy importante lo que se pasa antes, durante y después. Siempre con enfoque de derechos. Porque si hay movilidad, es que hubo violaciones de derechos, ¿no? Y ahí me parece muy importante lo que las organizaciones aquí insistieron, las causas estructurales. ¿Por qué tenemos movilidad? ¿Quién son estas personas? ¿Cómo se hace esta travesía? Entonces, en esta línea, la Comisión también incorpora toda la idea de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación de los derechos, pero también cada vez más el enfoque interseccional. Cada vez más las relatorias temáticas dialogan. Trabajamos conjuntamente. Pero yo estoy convencida. Para trabajarmos el enfoque interseccional, es clave tener datos desagregados. Sin datos desagregados, no podemos profundizar con eficiencia, con efectividad, la óptica interseccional. Entonces, yo, en la calidad de relatoria para los derechos de las personas LGBTI, también me parece muy importante conocer los datos. Y ahí, la primera solicitud hecha fue justamente los datos, el perfil. Pero me gustaría saber si las organizaciones tienen datos sobre quiénes son esas personas, teniendo en cuenta la raza, la diversidad sexual. O sea, ¿por qué esto importa? Y ahí, la segunda preocupación. Porque justamente ahí tenemos la interseccionalidad, ahí tenemos una situación de vulnerabilidad acentuada, que por consecuencia demanda el deber reforzado de protección estatal. Y además tenemos el COVID-19, acentuando más, agudizando más este drama de la vulnerabilidad y de la discriminación. También me parece muy importante la solicitud número 6 de mecanismos de protección especial a grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Y me gustaría conocer, en la región, si hay buenas prácticas de mecanismos específicos para proteger personas que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, estas son las dos preguntas. Y muchas gracias. Ahora cedo la palabra a la sociedad civil por 18 minutos. Por favor, tienen la palabra. Muchas gracias. Pues, para nosotros es muy importante, sobre esta visita que van a realizar a México, desde distintas organizaciones, ya hemos hecho llegar también a la Comisión algunos informes sobre las violaciones a derechos humanos que ha habido también en el marco de la pandemia. Es muy importante también nosotros hacerles llegar mayor documentación, sobre todo nos preocupa lo que está pasando con las personas dentro de las estaciones migratorias, ya que si bien ha habido órdenes de los jueces para que estas personas sean liberadas, esto no ha sucedido. En mayor medida también las personas solicitantes de asilo están teniendo acceso al programa de alternativas a la detención. Esto nos preocupa. Nos preocupa también que en los hechos relacionados con el incendio en la estación migratoria de Tenosique, donde una persona solicitante de asilo perdió la vida, nos preocupa que las autoridades estén criminalizando y estén imputando sobre estos hechos a las mismas personas migrantes que se encontraban dentro de la estación migratoria. Estas personas no deben de ser responsables por estos hechos, ya que de acuerdo también a recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, demuestran que las autoridades son quienes tenían responsabilidad, ya que estaban bajo su custodia y a su cargo. Para nosotros también es muy importante que la Comisión se pronuncie sobre estos hechos que están pasando. También para nosotros es muy importante que la Comisión pueda llevar a cabo estas visitas en las fronteras de Honduras y Guatemala, donde estos gobiernos que anteriormente no detenían a personas solicitantes de asilo, a personas migrantes, ahora están deteniendo a estas personas en un gran número. Por otra parte, pues bueno, cedo la palabra a mi colega Carlos para que hable también sobre la situación de las personas LGTBI. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto. Carlos Valdez de Asociación Lambda, que trabajamos con poblaciones LGBTI en Guatemala. Cuando hablamos en temas de movilidad, reconozco que es un tema amplio, un concepto amplio, pero que las respuestas no pueden ser tan amplias. Como bien lo decía la compañera anterior, cuando hablamos un enfoque de derechos debemos de reconocer todas esas cuestiones que exponen en vulnerabilidad a las personas que están siendo desplazadas por motivos de orientación sexual y identidad de género. En Guatemala, en el contexto de COVID-19 y en el tema de los acuerdos que ha firmado, por ejemplo, vemos a una persona que fue retornada a Guatemala solicitante de refugio, asesinada por ser mujer trans de origen hondureña. Entonces vemos que realmente los mecanismos de protección que Guatemala deja desprotegidas a las poblaciones LGBTI, como muestra de esto, son los informes de MECA, donde a las poblaciones LGBTI hace observaciones en el último informe, en la página número 4, donde no reconoce el tema de la identidad de género. Entonces creemos y sabemos que para las personas que vivimos en el norte de Centroamérica, por motivos de orientación sexual y identidad de género, la violencia se está acrecentando. Es importante reconocer que los mecanismos de protección con una visión específica para responder específicamente para poblaciones LGBTI no hay, especialmente en situaciones en las rutas migratorias, en el destino también y sobre todo en los países de origen. Entonces están regresando a los países donde nos están agrediendo y realmente eso dificulta el tema de poder tener una inserción local. Guatemala actualmente nosotros en un espacio seguro que tenemos, tenemos más de 200 personas que han sido atendidas, pero lamentablemente al Guatemala no reconocerlas, sigue en su camino buscando alternativas de vida, porque al final lo que la población es LGBTI más que un derecho de migrar, es una obligación migrar para resguardar las propias vidas. Gracias. Bueno, tal vez anotar dos cuestiones, porque aquí estando desde Honduras el testimonio de los hondureños y hondureñas que hoy están intentando, juntos, juntas, porque se sienten más protegidos, huir del país y cuando compañeros que están acompañando, lo que escuchan en las razones es porque han sido víctimas de dos huracanes que los han dejado sin nada. Creo que es el ejemplo de lo que varias comisionadas, la relatora de DESCA, también la vicepresidenta mencionaban de ese enfoque de movilidad humana con una cuestión de derechos humanos y el vínculo con los derechos civiles y políticos, pero también económicos, sociales, culturales y ambientales. Claramente este desastre no es provocado por ETA y IOTA, 6 millones de damnificados y de personas afectadas y más de 100.000 personas albergadas que han perdido sus casas, es por la responsabilidad de políticas ambientales, económicas y sociales claramente cerradas. A la pregunta de la comisionada Marra sobre las perspectivas con la nueva administración en Estados Unidos, tal vez en dos titulares, tal vez a efectos desde una óptica de garantista de derechos humanos, podríamos decir que la mejor noticia de que ganara Biden es que no gana Trump, ¿verdad? Eso es el daño que la administración Trump ha causado al sistema migratorio estadounidense con un enfoque de derechos humanos es muy grande e incluso y por eso hay que unir todos los esfuerzos, ¿verdad? Para intentar echar para atrás todas más de 500 restricciones a derechos en la población relacionada con la movilidad humana, no solo el asilo, pero como decían, la trata, comunidades especialmente afectables. Tal vez, y eso creo que todos y todas coincidimos, se va a dar una narrativa menos hostil, que hemos hablado de narrativas xenófobas. Seguramente hay algunos textos en estos primeros días de erradicar algunas de las medidas más flagrantemente violatorias a derechos humanos y que también han tenido más impacto incluso en la sociedad, como en la separación de menores. Sin embargo, va a ser, insisto, va a tener que ser un trabajo conjunto, ¿verdad? Porque decisiones tan importantes como frenar la externalización del asilo, tanto con la derogación del MPP como con la derogación de los ACAS, es algo que requiere el esfuerzo, como decía también la comisionada Flavia, de toda la región. Esos son acuerdos de Estados Unidos con México, de Estados Unidos con Guatemala, con Honduras y con El Salvador. Entonces tiene que ser ese enfoque conjunto de toda la región para medidas muy fuertes que claramente son violatorias a derechos humanos y reflejan un patrón que empeorará la situación en el futuro. Ahí es donde yo creo que hay que, más que en esos actos de buena voluntad e incluso, pues el sí, el frenar durante los 100 primeros días la detención y deportación de personas al interior de Estados Unidos es algo que está bien, pero hay que recordar que, por ejemplo, con la excusa de la pandemia se están realizando expulsiones de las cuales México también ha sido cómplice, recordemos los primeros días de la pandemia, ¿verdad? Los primeros meses, expulsiones que violan el principio de no devolución. En los dos primeros meses de la pandemia se han expulsado a 20.000 personas de la frontera y sin embargo, solo 20 y algo personas tuvieron derecho a acceso a una entrevista de tema dado en virtud del artículo 42 de la ley de salud. Y finalmente, pues nosotros también creemos que la Comisión Interamericana pudiera hacer algún llamado o alguna recomendación al Sistema de Integración Centroamericano, SICA. Sabemos que la Comisión ha hecho acciones en conjunto en más de alguna ocasión, pero el SICA, en el contexto de la pandemia, realizó un plan de contingencia para abordar el tema de movilidad humana en la región y la verdad es que los países cumplieron muy poco, pese a que fueron firmados por todos los países de Centroamérica y hubo decenas de cientos de personas atrapadas en el cierre de fronteras sin ningún tipo de política humanitaria de protección, de resguardo, de salud, y pese a que había un acuerdo centroamericano. Entonces creo que un llamado al sistema como tal valdría la pena por parte de la Comisión Interamericana, sobre todo porque ese plan de contingencia estaba también apoyado por varios millones de dólares para justo estas acciones. Entonces sí les pediríamos incorporar al SICA entre las recomendaciones, de hacer cumplir ese plan de contingencia y ahora sobre todo no estaba el contexto de las tormentas, contemplarlo. Yo pregunto si hay otras solicitudes, recomendaciones, sugerencias. ¿Tienen más de tres minutos? ¿Se quieren hacer uso, por favor? Quizás una última con respecto a la Conferencia Regional sobre Migración. Nosotros como organizaciones también participamos en ese espacio. Tenemos un rol de interlocutores con los 11 gobiernos en el tema de migración y creemos que es fundamental que la Comisión logre llevar las recomendaciones a ese espacio en donde se dialoga abiertamente y transparentemente de frente bajo cuatro temas. El tema de protección, el tema de migración masiva e irregular, el tema de migración laboral y el tema de fronteras. Entonces creemos que en esos cuatro contextos pudiera perfectamente la Comisión desde varias relatorías abordar muchos aspectos. Es un espacio en donde se desarrollan varios instrumentos como guías, lineamientos, manuales de protección y la Comisión al tener la oportunidad de no solamente conocerles sino aportar en el fortalecimiento de esos instrumentos realmente aportaría en la práctica diaria de la protección y defensa de derechos de las personas en movilidad humana de cualquier perfil. Allí se abordan niñez migrante, mujer, población LGTBIQ, personas refugiadas, trabajadoras migrantes. Así que es una gran oportunidad. Muchas gracias. Por favor, Carlos. Puedo sumar la importancia que se debe tener frente a los movimientos como las caravanas que se está viviendo el día de hoy, que ya fueron disueltas por autoridades guatemaltecas y que ponen más en riesgo a todas las personas que se están movilizando porque agarran otras rutas y ya no en conjunto, sino realmente agarran por unidades de este tipo de movimientos. Entonces, se ponen en mucho más riesgos a crimen organizado y a otros factores que ahí sí que vulneran totalmente todos los derechos que puedan tener. Muchas gracias. Gracias, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresamos nuestra gratitud, reconocimiento por ese esfuerzo extraordinario, cooperativo, esta sinergia de tantas organizaciones, más de 20 organizaciones aquí que hicieron la solicitud, que compartieron sus preocupaciones, el dramático cuadro de violaciones de derechos humanos, sea en Guatemala, El Salvador, Duras, México, en el marco del enfoque de derechos humanos y de responsabilidades compartidas con cooperación internacional. Me pareció muy valiosa toda la información aquí y además las solicitudes, las sugerencias, la conferencia regional sobre migración, SICA. Me parecen estrategias muy importantes para fortalecer el mandato de la Comisión en este tema. También la Comisión, nuestro mandato tiene por justificativa, tiene por esencia la centralidad de las víctimas y tantas voces, tantas violaciones aquí fueron visibilizadas en virtud del trabajo de cada organización. Y aquí nuestro firme compromiso una vez más, enfatizamos el firme compromiso de la Comisión de activar todos los mecanismos, visitas en loco, informe país, informe temático, tweets, comunicado de prensa, medidas cautelares, sistema de casos, solicitud de información, o sea, cuenten con todos los mecanismos activados para fortalecer el enfoque de derechos humanos en la situación de las personas en movilidad humana. Nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y avancemos para el fortalecimiento de la dignidad de todos, todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Saludos. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.